Las pistas del caso Candela. Ahora burlando defiende a la mamá. ¿Cómo terminás vos siendo el abogado de la mamá de Candela? Porque uno intuye que sos un abogado muy caro. Me lo pidió un amigo y una persona muy respetada por el estudio. Ah. Te lo pidieron así. Directamente. Muy bien. Y aparte me parece que es una cuestión... Este caso generó una conmoción social. Y no todo es en la vida dinero, cobrar honorarios y ser el más caro para tomar sitios a hechos como estos que son realmente situaciones a esclarecer muy nobles. Arranquemos con las novedades del caso. Las autoridades realizaron otra ronda de indagatorias en la cual dos de los detenidos habrían aportado datos certeros acerca del crimen y señalado a un décimo sospechoso. Por otra parte el abogado Fernando Burlando decidió representar legalmente a la mamá de Candela en la causa y ya son varios los que cuestionan esta movida con el temita de la tarasca. El abogado Burlando debe ser uno de los abogados más caros del país. ¿Cómo hace la señora Labrador que es repostera o que trabaja en una cooperativa para pagar un abogado tan caro? El tema de la espera que todos reclamaban de la madre, post-mortem de la nena y ahora esta aparición cambiándose en la carátula y con la presencia de Burlando. Ustedes son abogados, les llama la atención, saben de la fama de Burlando, de sus conexiones, de lo buen abogado que es y demás. Es decir, les llama la atención esta espera. A mí me parece que tardaron mucho en aparecer como parte... ¿Tiene que ver con algo estratégico? No lo sé. Lo que pasa es que el personaje que han puesto, que es Fernando Burlando, es un tipo mediático. Y le va a sumar más a la causa confusión mediática que realidad en el expediente. ¿Cómo le paga la mamá a Burlando? Es otro tema también. ¿Cómo le paga la mamá entonces? Y según Burlando es fácil, no le paga. Ya lo escuchamos decir que este es un caso que generó una conmoción social y que no todo en la vida es dinero. Aunque no creo que la diseñadora de interiores que le tuñó la OFI opine lo mismo, ¿eh? ¿Y esta es la que dicen que es igual a la de la película? ¿El abogado del diablo? ¡Ay! No es Ken Uribs, ¿no? Se ve muy bien igual. Pero parece, le digo. Doctor, yo vi la película este fin de semana, me la vi toda. Sí. Y en realidad el estudio no es del abogado, el estudio es del diablo, es de Al Pacino. Claro. Y usted lo hizo igualito. Puede estar parecida. Parecida. Parecida, similar, sí. Tiene algún toque, este... algún tipo de similitud. Veo, cemento, los angelitos. Fuego. El fuego, es verdad. Muy perfeccionista. Está. O sea, es un lugar cómodo para... Un lugar agradable para trabajar mejor. Fumémonos un flashback y viajemos unos días atrás, cuando Burlando todavía no era el abogado de la mamá. Ya lo habíamos visto opinando sobre esta causa en tele y discutiendo ciertas líneas de investigación. ¿Se ha investigado a la familia de Osta? ¿Viene investigar a una familia con ese dolor? Fernando. Completamente. Sí. No descarto nada. De hecho, acá hay una vinculación tan clara entre gente que estaba ligada a la familia, familiares, amigos, comerciantes, otros delincuentes. O sea, el tema pasaba por ahí, estaba muy claro. Entonces, un fiscal no solamente no debe descartar nada, sino que debe investigar absolutamente todo. ¿Qué debe hacer la prensa o qué debe hacer el medio cuando ocurre una cosa así? Cuando vos sabés cosas que son tremendas, ¿qué haces? ¿No las contás? La obligación de la prensa es informar. Si uno tiene una primicia y nada le impide a José, obviamente, a darla por los medios... Y de hecho, quien investiga sabe esta circunstancia, o nos vamos a ver qué queremos cargarlo de responsabilidad a José o al periodismo, porque ocurrió algo que en definitiva es responsabilidad de otra gente. Está claro que el BOGA siempre tuvo una buena relación con los medios y que los alienta a informar. Decí que justo ese día se cruzó con José Hernández y medio que se cortó el aliento ahí nomás. No fue violada. No estuvo amordazada. Pero sin embargo, me detengo en esto, no fue violada, pero sin embargo la autopsia detecta que tuvo... Que había dejado de ser niña a los 10 años, sometida a quien sabe por quién, con una actividad sexual digna de una mujer de 30 años. ¿Eso dice la autopsia? Eso dice la autopsia. ¿Sirve para la investigación saber este detalle? ¿Para qué? ¿Para qué? Sí, es información de la autopsia que indudablemente no reviste interés en torno a lo que pueda ser el esclarecimiento. Por eso ahora es morbo, es morbo puro. Para terminar, hago una parte. Lamentablemente muchas veces alrededor de este tipo de casos surge el viejo aprovechamiento político. Y esta vez vino desde la supuesta nueva política. Escuchen cómo hace campaña de Narváez limándola con cosas que solo sucedieron en una realidad alternativa o a lo sumo en un universo paralelo. Relájate, burlando, que este es indefendible. Hay una declaración de Narváez del día de hoy que a mí me da asco. Si vos hubieras sido gobernador en vez de Scioli, las cosas habrían sido distintas. ¿Hoy Candela estaría viva, por ejemplo? Mirá, el procedimiento hubiera sido totalmente distinto y yo creo que de ese procedimiento hoy Candela estaría con vida. Y la verdad es oportunismo al 100%. Me parece una huachada. Hacer campaña con esto me parece lo más bajo que se puede hacer un político, sinceramente. Y me da bronca porque él dice que es la nueva política y no lo está demostrando. ¡Rudy!